Acelero el Evolucho bien mal cridao, de show, mi revolución en minuto Ando en la chiringa bien tirado, corriendo a mi la evolución en bonito Acelero el Evolucho bien mal cridao, de show, mi revolución en minuto Cuando se libra de turbo, lo sigo paseando, el Evolucho lo deja babeando Marcando, nueve segundos de calle, no saben que este carro está de calle Falco, yo dejo bici, bici, tú sabes de que ha rotado el magazine Arrancando, no me salgo el camino, se dan pasos que vengo como un cinc Ando en la chiringa bien tirado, corriendo a mi la evolución en bonito Acelero el Evolucho bien mal cridao, de show, mi revolución en minuto Ando en la chiringa bien tirado, corriendo a mi la evolución en bonito Acelero el Evolucho bien mal cridao, de show, mi revolución en minuto Arrancando en la chiringa bien tirado, muy buenas tardes, muy buenas tardes Querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este Tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto Cuando hoy estamos revolucionando el mundo Bueno, muy buenas tardes Bombi Buenas tardes a todos Buenas tardes Paquito Buenas tardes Magda, buenas tardes a todos Y gracias a Eduardo que estuvo aquí dos meses cubriendo el turno Tremendo trabajo que hizo Claro, gracias Eduardo Buenos días, buenas tardes Luis Felipe Buenas tardes, dicen que el caballo adelante Para que no se espante y el bujo atrás Para que no dé patada Para que dé patada Mira, después de una larga, verdad Una larga semana Fuera, verdad, de todo Estuve bien enferma Así es que ya estamos aquí Todavía estoy Todavía estoy No es fácil, no es fácil Nos enfermamos todos Así es que Muchas gracias Nos dio bien fuerte Muchas gracias por las llamadas Y la gente que nos fue a visitar Y la gente que se preocupó por Bombi Bombi terminó en el hospital Así que Gracias a toda esa gente por apoyar Está válido el tipo Sí, sí Es real El struggle es real Sí, no Pero ya estamos aquí Ya estamos aquí Estamos dándole las gracias a todo el público Por todas Esas llamadas que nos dieron Preocupándose porque no Tiramos un show Grabado la semana pasada Preguntando dónde estábamos Dónde estábamos Y estábamos en cama Estábamos bien mal Bien enfermos De verdad Pero ya Ya estamos levantados Sí, de esta yo creo que no se nos pega nada No Gracias a ti Gracias a mí Gracias a ti que trajiste esa infectación De allá Del aeropuerto Así es que Señores, cuídense Somos muy poquitos por ahí Poco los buenos, ¿verdad? Sí Deben mirar a Paquito A Paquito no le ha dado No, no No Yo estoy inmune Ajá Bueno, pero vacúrense Eso es muy importante Que se vacunen A tiempo Ya cuando le da esto Pues ya no hay No hay No, ya Pa' ti Ya no hay más to No, ya Yo estoy terriblemente mal No De aquí Palza Facón Ok Bueno y pues En el día de hoy Pues como de costumbre Vamos a ver Como que se me fue la energía Bueno, la única persona La única Que no se enfermó en la casa Fue el perro Ay, sí Esa fue la única Esa fue la única Cuidó a todo el mundo Y pobre Elías Me cuidó Cuidó a todo el mundo Uno por uno Fíjate pues hoy Vamos a estar hablando De lo que va a pasar En nuestras pistas cercanas Lakeland Orlando Speedway Vamos a tener Unas entrevistas Y unas llamaditas Muy interesantes En el día de hoy Así es que tenemos Gente en el centro De la acción En el South Así es que nos van A estar informando Que es lo que está pasando Por allí También vamos a celebrar Un cumpleaños De una persona Muy importante En el ámbito ¿Verdad? Del micrófono Cuando hablamos Del micrófono Cuando hablamos De ese gran personaje Que nos ha mantenido Vivo por muchísimos años Cuando vamos a la pista Y lo escuchamos Pues De eso también Vamos a hablar En el día de hoy ¿Qué tú tienes que hablar? Sí, también vamos a hablar De Insa Ah Que está sucediendo hoy La Rolex Empieza Comienza hoy La serie 24 Con la Rolex 24 Pero yo les tengo Un mensajito Yo les tengo que contar Algo al público Ayer Luis Felipe Estuvo en el Media Day De De la pista De Daytona Y todavía le duele El cuello Porque te montaste En el Space Car La espalda La espalda Un Space Car Te montaste En el Space Car Y me dijiste Que no te dio chance De parpadear Ni de sacar el teléfono Y la cámara Nunca grabó No, la cámara grabó Pero no sé Lo que grabó Me dijeron Vamos a contar El cuento más tarde Claro que sí Bueno señoras y señores Eso y mucho más Después de la pausa No lo quites Ya volvemos Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famoso Ya llegó el que tanto Esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica Tu carro Pasaste horas Lavando tu carro Y quieres darle Ese brillito Espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó La salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica Tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídelo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar Al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar Tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Bueno, muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A Revoluciones por Minuto Hoy con una voz diferente Si Eso es lo bueno de esto Si quieren escuchar Bueno, si están escuchando Este programa Y quieren compartirlo Con sus amistades Y sus amigos A lo mejor no están Dentro del alcance De las ondas radiales Pueden ir directamente A RadioRPM.com Y allí podrán Cliquear en View Live Streaming O pueden ver el programa Más tarde grabado En YouTube También pueden Entrar por RacingSyncMag.com Ajá Y si tienen Un teléfono Que no tiene Mucha data Un plan de data Bueno Pueden Utilizar El streaming De audio Solamente Que tenemos En la aplicación De RadioRPM.com Así que Simplemente Se ponen Sus audífonos Ponen Live streaming Para audio Solamente Y pueden Escuchar El programa En vivo Claro que sí Y los números A llamar Son 407 260 Bueno pero Vamos a tomar La primera llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello Hello Buenas tardes Estás en el aire Revoluciones por minuto Estás en el aire I don't think He pushed the button I pushed What? Ponlo en hole Y Yo creo que Él nos puso A nosotros Hello Hello Buenas tardes No 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 está ahí No hay nadie Bueno vamos a volver al tema Ajá They're listening Si están escuchando No it's not Son los que están llamando Para escuchar solamente el programa Bueno ayer estuvimos En 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 Daytona Beach En Daytona Speedway Una pista enorme Una de las pistas Más grandes del mundo De hecho ellos dicen Que es el centro Del Del racing Del mundo El centro Del circuito No tan solo es El Super Bowl Es el Super Bowl Es el Super Bowl El Super Bowl De Racing Si es eso La Daytona 500 Pero Queremos dar las gracias A la gente de IMSA Se portaron muy bien Con nosotros Y Nos recibieron muy bien Deja de decirte La forma que tratan A la prensa Es algo increíble Allí estaba Telemundo La prensa Univision Y a todo el mundo Le dedican un poquitito De tiempo Y te hace sentirte Tan y tan bien O sea Te acomodan para todo Te traen en autobús Te llevan en autobús Te lo hacen fácil Para tu entrevistar A los corredores Te dan de comer Es otro nivel Luis Felipe Es increíble Es increíble Tratan a la prensa Como si fueran Los dueños De la pista Y déjame decirte Allí no había Facebook Allí no había Instagram Allí no había Nada de eso Allí no eran Era todo Solamente era Profesionales Luis Felipe Por favor Y uno se siente Muy especial Cuando uno está De par a par Con gente famosa De Telemundo Gente famosa De Univision Uno se siente Muy especial Sobre todo La gente de la prensa De Orlando Estaba presente Y vinieron De todas partes Del mundo A cubrir prensa O sea que no es que Simplemente Era la gente local De Orlando Sino el mercado Internacional La vigencia Que vino de Brasil Vino gente De Venezuela Vino gente De todas partes De todas partes A cubrir el evento Bueno pues vamos a tomar Esta llamadita Y continuamos contigo Aló Buenas tardes Aló Sí buenas tardes Buenas tardes Bori ¿Cómo están? Bori ¿Cómo están Bori? Buenas tardes Bori Qué bueno Escucharte Chico Después de Una larga temporada Que estuvimos enfermos Por acá Ajá ¿Verdad? Bueno pero Bori Cuéntanos un poquito Hacía bastante tiempito ¿Verdad? Que andabas por ahí Como un poquito Perdidito Trabajando muchísimo Pero cuéntanos ¿Qué has estado haciendo En este ámbito Tan importante De la velocidad Para ti? Estamos planeando El año Este Estamos planeando Saber Los diferentes Veños Y Pues este Carreras Que vamos a ir Tenemos contratos Con un par de De sponsors Tenemos contratos Con un par de De promotores Las diferentes Carreras Que vamos a asistir Y estamos en eso Qué bueno Bori Y cuéntanos un poquito Porque tengo Fíjate que me acaban De enviar texto Y Me Me preguntaban La semana pasada ¿Cómo vas En En Este nuevo show Que se aproxima Para ti? Y la gente Quiere saber Porque te quieren ver Y yo le digo Oigan Escríbalen a Bori Directamente Pues el que tiene Toda la información Pero aún así Se dirigen a mí Pues estamos Eso es parte Del plan De este año Que es correr Unas carreras De no prep En la área Esa del Midwest De Kansas Missouri Oklahoma Y eso Porque obviamente Lo que hay que hacer Primero Es como un build up De 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 un agite De social media Este Que vayamos a las mismas Carreras que ellos van Y participemos con ellos Este Inclusive Vamos a unas carreras En California Que Este Es una de las personas Que también salieron En el show Estamos enfocándonos Más en eso Y más en Tú sabes En la imagen Del Imports vs. Domestic Y las carreras De no prep Y eso Para entonces Seguir con Con el joint venture Este Para entonces ver Cuando filmamos El próximo show Wow Que excelente Sí Bori nos está dando A conocer allá En el centro De la nación Sí Bueno Allá Aunque tú no lo creas Hay sitios todavía Que pues Que los Imports No hacen mucho ruido Ese es el caso Del evento Donde vamos A California Que La persona me dice Mira Es una persona americana Y me dice Aquí el Import Más rápido Es un Honda Que corre 8 o 9 Vamos lo más seguro Con Cucutín Con mi hermano Dominicano Para allá Este A competir Y vamos con El Freddy's Back Y vamos lo más seguro Con la aceituna Con el Gofade Este Para participar allá Y eso es lo que Hemos estado haciendo O sea Poniéndonos ready Este El equipo De transportar Los carros Y los carros Para cuando Nos vayamos Pues no tener que Venir acá a Florida Después de cada carrera Sino hacer una logística Para dejar los carros Por allá Y los trailers Y eso Yo me imagino Que cuando tú bajas Los automóviles Del trailer Y lo ven Lo primero que te preguntan ¿Y tú vas ¿Cuánto rápido en eso? Bueno Mira Lo primero que me dicen Cuando yo bajo El Freddy's Back Es que si Yo lo voy a correr Que eso parece Un carro de embuste Que eso Yo no lo correría Me han dicho Este Que parece un Hot Wheels Que parece un juguete Este Que quien lo guía Que eso Después de un pase Especialmente ahí en Maryland Que va mucho americano Ese carro Pues no es el más rápido Pero es un carro Que gusta Y Y pues Va a huir La mitad del Del camino Y entonces Es pues impresionante Para el público Y entonces Siempre están Con una montagera De De cómo se siente Y cómo Tú sabes Se guía Y eso va casi siempre En el aire Y pues Sabes Bueno La acogida es buena Y el calor De ese humano Pues hace falta Bueno Seguir en esto Si Yo estuve una vez En las gradas Mientras tú Estabas de un pase En Orlando Speedway Hace muchos años atrás Y estaba firmando Desde la parte de arriba Que quería coger otro ángulo Y había unos americanos Al frente mío Y hubo silencio Porque había mucha gente Gritando Pero eran los latinos Que te conocían Pero los americanos Estaban calladitos Cuando tuviste el pase Y vas a mitad de camino Y el carro Pues se acomodó En el group Lo único que decían Los americanos Al frente That guy is crazy Así que La gente se impresiona Muchísimo Cuando ven un carro Pues un poquito pequeño Moverse de esa forma Y acomodarse en el group Y coger esa velocidad Increíble Eso es algo Que uno se acostumbra Tú sabes A ese feeling Y pues Este A ir así Pero Este No es nada De otro mundo Tampoco Como la gente piensa Tú sabes Eso Si de verdad Tienen la cría Para hacerlo Eso Viene natural Mucha gente no sabe Que entre más rápido Es el automóvil Más pequeño Es el group Es esa área De tener el carro Derechito Es más pequeño Entre más rápido Uno va Y eso es todo Reflejos Y experiencia También Hay mucha gente Que tiene los reflejos Pero los tienen muy tarde Y ahí entonces Que tú ves gente Que En la misma línea Antes de Darle O antes de volcarse Y pues A veces Es más parapelo Y a veces Tú ves un pase De alguien Que tiene Los reflejos Bien amolados Y dice Pero que pasó Ahí Se ve que arriba Bien Y de verdad Dentro del carro Pues es otra cosa Mira Dentro del carro Tú sientes Otra cosa Que no ve A que tú sabes Público O del O del O del Área de Bernal Mira Boris El año que viene Cuando volvamos A la Rolex 24 Te voy a invitar Para que vayas conmigo Para montarnos En el Pace Car Que me monté ayer Me dieron Una vuelta Alrededor de la pista A 189 millas por hora Ahí si Si no me equivoco Bueno Ahí lo más seguro Se te pusieron Los pelos más blancos Si No te voy a decir Todavía tengo la marca En el cachete Porque se me ha pegado La cara En la ventana De atrás En la parte Del lado derecho Y no me podía despegar Porque íbamos Como en 4G Esa gente Están locos En ese venue Está Rafael Estevez Conocido como Rafi DRT Nuestro hermano Dominicano Que está bregando Con el carro Con un Civic De allá De Santo Domingo Y hay que darle crédito A él Si ustedes no lo saben La historia De Fast and the Furious Se basa En el negocio Que él creó Con Javier Ortega Allá en Brooklyn Que si ven la primera parte De la primera edición De Fast and the Furious Que dicen Que hay que llevarle el carro A Rafi En DRT Y lo dice Creo que Vin Diesel Lo dice El otro muchacho este Que murió hace poco Pero a ese hombre Hay que darle crédito De muchas cosas Y mucha gente No lo hace Este es mi hermanito también Lo vi corriendo en la pista En esa ondita Un mundo así Bien chiquitito Pero iba Primerito que todo el mundo Algo increíble Bueno y fíjate Que ellos están buscando Ponerse en el primer podio Así es que esta Es la carrera Más importante De las Roles 24 Y hay muchos hermanos Nuestros por allí Así que tuvimos La oportunidad La última vez Boris De entrevistarlos Y déjame decirte Esto es lo que abre El mundo De las carreras Vamos a ver Si hacemos un plan Para llevarte a Cybring Con nosotros Porque tú eres parte Del equipo Así que Me gustaría que fueras A Cybring Tú nunca sabes Es otro nivel diferente Sí No, no De verdad La próxima vez Te vamos a llevar Te vamos a llevar Boris Tienes que venir con nosotros Porque es algo bien Bien especial Además El trato Y todo lo que acontece Y por supuesto Acuérdate que Daytona Abre este fin de semana Con 400 millones de dólares Que se gastaron 450 millones de dólares En todo Hasta un hotel Tiene adentro Bueno Ahora tú puedes Subir por escaleras Eléctricas Tienes de todo 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 lo que Te puedes imaginar Es una ciudad Es una ciudad Dedicada A la aceleración Bueno Boris Pues muchas gracias Boris Oye ¿Dónde te pueden conseguir Para algún trabajo? ¿En qué parte? Estamos en el 321-286-6641 Hay cuatro páginas De Facebook ahí Dos con mi nombre Un fanpage Y una con el nombre Es el shock Delirium Motorsports Estamos en el 1850 De USAV 1792 En el campo De Laicals En Florida Qué bien Qué bien Boris Bueno Y hoy Boris Antes que te vayas Sabemos que Por ahí Hoy es el cumpleaños De Hugo Unpierre Así que vamos a darle Un aplauso El viejito El viejito El de la mezcla Claro que sí El de la mezclita Así es que Felicitaciones Muchas bendiciones Para Hugo En el micrófono No es lo mismo No es lo mismo Señoras y señores Y nosotros lo sabemos Por eso lo hemos Lo bautizamos Como el maestro ¿Verdad? Del micrófono Porque ese sí que sabe Y vamos a cantarle Bendiciones y salud Para él Claro que sí Así que vamos a cantarle Happy Birthday Rapidito Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Dio Hugo Happy Birthday to you Rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap la próxima llamada, adelante, ¿estás en el aire? No estoy en el aire, estoy tocando la tierra todavía. ¡Qué bien! Gracias, Demencia, por preocuparte de mí, oíste, y a Lidia. Gracias. Me alegro que estés bien y contento que estás otra vez para atrás en la línea de Gueja. Macho, casi, casi, todavía estoy. Bueno, él solo no estaba enfermo, estábamos todos enfermos, acuérdense de eso. Éramos todos. Eso es un virus que anda. ¿Un virus que anda? Sí, se llama el flu, flu, flu. Un virus que tumba, es lo que es. Eso fue horrible. Bueno, Demencia, ¿qué lo tienes por ahí? El psica que está picando y matando. Eso es mi mito, ¿eh? Pues, ¿qué te digo? Dame un segundito aquí, espérate, que estaba moviendo 20.000 cosas aquí por el lado. Ok, a lo que vinimos. ¿Saben qué? Mañana por la noche, bueno, esta noche, ya hoy es sábado, va a haber la gran pérdida entre Kovalex y Pascal, número 2. Eso promete ser una batalla que ni les voy a contar si no vieron la primera, porque la segunda tiene que ser mejor todavía. Oh, wow. Eso va a ser una batalla en las 174 libras. Y ya tú sabes, los dos se tienen ganas con mucho ansias y gusto. Y por el otro lado, seguimos todavía celebrando la victoria de Dani García para todos los haters que decían que el mexicano se le iban a ganar. Muchacho. Sorry for you. He fought a good fight, man. Let me tell you. Me busqué dos y medio, que la jando. Oh, that was good. Anda, qué bueno. That was good. Eso es así. Bueno, después de eso, vamos a ver qué lo que pasa, porque se está hablando entre una nueva revancha entre Miguel Cotto y Canelo Álvarez. Ay, mamá. Tú no me dices. Después de la primera pelea se convirtió en el número uno y ahora dicen que la revancha quién la dará. Vamos a ver dónde va a ser. Y bajo qué condiciones era esta pelea, porque eso fue una cosa que en la primera pelea pues aparentemente afectó a nuestro campeón. Pero también de no pelear Cotto con Canelo, hay una gran posibilidad que se lee con Márquez, Juan Manuel Márquez, lo cual yo creo que es una pelea bastante fea para Cotto, y pues el que gane de los dos es la pelea de verdad, los dos se deben de tirar de esas, porque yo creo que ahí se van a sacar los campos de verdad. Wow. Esa va a ser una pelea. Yep. Quién sabe. Por otro lado también, supuestamente Julio César Chávez Jr. va a pelear con el campeón Badou Jack el 16 de abril. Lo único que tengo hasta ahora es que esa pelea podría ser por el 16 de abril, pero vamos a ver cómo se enfrentan estos dos y me voy con el otro, porque Chávez como que yo creo que ya su tiempo pasó antes de que pasara. ¿Y qué es lo que hay? Cuéntenme ustedes, cuéntenme qué es lo que hay. Como en Demencia no hay mucho que contar. Sí. Lo que viene es el papá a sentar peluca. Tuvimos, 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 tuvimos muy en fe. Eso mismo es lo que yo quería oír, porque el papá viene por ahí. Mira, muchas cosas se aproximan. Lo que pasa es que esas cosas hay que tener, la verdad, calentándose en el horno, porque, hey. You never know. No se puede decir todo lo que se tiene. Bueno, supuestamente, por lo que tengo entendido, ¿no hay un evento por ahí hasta ahora que viene? Hay uno. Yep. Ah, lo ve, lo ve. No me quieren decir nada, pero yo me entere como quiera. Sí. Creo que hay evento. Eso es así. ¿Y la máquina de Demencia está herido todavía? La máquina está esperando que pare de llover y de hacer frío para tirarla para la pista. Ándale. Ah, bueno. A mí, ayer hubiera sido un día bueno para ir, pero estaba un poquito ocupado y envuelto en tantas cosas que a la hora de yo terminar de hacer lo que estaba haciendo ni tenía el trailer ni quien me llevara para la pista, pero eso es con calma. Tú sabes cómo es esto. Todo con tiempo. La venganza se come con un plato frío. Todo con tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Dios, pues. Me alegro que ustedes estén bien y, pues, quédense con esa vitamina C que hace mucha falta en esta temporada porque estamos en la temporada de Spoo y al que agaje, lo siento por él. Porque, bueno, ustedes podrán testiguar a eso. Sí. Oh, my gosh. Nunca nos ha dado tan fuerte así, nunca. Una semana, siete días. Colega, ¿hasta a ti te dejó tirado también, Luis? Sí, te lo digo, no son bromas. Yo estuve en cama cuatro días. Guau, y para dejarte a ti en cama hay que dejarte en cama de verdad. ¿Eso es porque te dieron de verdad? Sí, cuatro días en cama. ¿Estás seguro que eso no fue un side effect de algo más? No, 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 no. Te lo digo, me levantaba de la cama, iba al sofá, y en el sofá me quedaba dormido igual que si estaba en la cama. Ok, no hay problema. Ni ver televisión, ni nada. Duraba que quince minutos despierto y me quedaba dormido. Bueno. Bueno, nos dejo en esa y Dios los bendiga a todos. Gracias, Demencia. Ok, gracias, Demencia. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos por hoy? Para hoy, muy importante. Hoy en Lakeland tenemos Tessentune y Gorge Racing. Las puertas abren a las cuatro horas de la tarde. Admisión son diez dólares. Y también tenemos esta noche en Orlando Speed World, tenemos Midnight Madness Street Drags. Así que las pistas están abiertas. Abren a las ocho de la noche, abren en Orlando Speed World. La entrada, ¿cuánto es, Luis Felipe? No lo puedo doler. Sí, sí, sí. No lo puedo doler. Cinco dólares. No, no, no. No, no, no. Amisión diez dólares, adicional cinco horas para correr. Ah, te puedes curar por quince dólares. Y todo eso, esto es bien importante, Luis Felipe, porque fíjate, solamente para street only. Ah, street, pues, en calle. Démelo aquí. Es street only, no para autos de carrera. Las motoras están bienvenidas, fíjate. Street Legal Cars, M Bikes. O sea, que es para, los carritos de la calle común y corriente pueden ahí escurarse por quince pesitos. Así es que, vamos a ver. Bueno, fíjate que la semana pasada, el evento que hubo en el Orlando Speed World, vamos a felicitar al Blackout, ¿ok? A ver el performance. Porque, un aplauso para Abel. Se llevó el perrénio. ¿Ok? También fíjate que el Blackout tiene un récord personal de la pista con seis setenta y ocho, a doscientas puntos sesenta y dos millas por hora. Dios mío, como iba a ver por ahí. La gente decía, déjame a ver. A ver. Déjame a ver si lo veo. Ok. Así es que, felicitaciones para él. También, felicitaciones para los muchachos de La Ileana y Yana Svac. Juanchi al volante. Segundo lugar. El segundo lugar. Así es que, felicitaciones para ellos. Y también estuvo por allí. También se lo llevó el premio. Poquitín. Ajá. El dueño de la guagua estaba manejando por primera vez, ganaron. Tremendo la boli para adelante. Qué bien. Y Juanchi está hoy en Salinas. Hoy hay tremendo evento. Sí, hoy es el primer evento ya de la temporada. Sí, es que... Muchos autos nuevos, máquinas nuevas, de todo. También, felicitaciones para Chapulín. Y el Sponji. Sponji, oh. ¿Cómo se llama? Squarepants. Sponji. No, eso no es diferente. Eso es Honda. Ok. Así es que, felicitaciones para todos ellos que hicieron una gran labor, ¿verdad? En la pista, estuvieron por allí. Así es que, eh, están corriendo duro. Y ya tenemos la gran noticia de que Coquitín también se nos va, ¿verdad? Con Bori. Así es que, eso es muy, pero que muy interesante en el área de los... Honda. Creando nueva fama. Sembrando la raíz del deporte de la aceleración. Aquí tenía que hacerlo. Es otro paso. Muy interesante. Y Bori es la persona. Muy interesante. Así es que, felicitaciones para Bori. Déjame decir que siempre... Hay que explicarle a mucha gente. Él no sabe que en el comienzo de este programa en la radio fue con Boris. Sí. Si no hubiera sido por la ayuda de Boris, este programa nunca hubiera existido. Porque él fue el que nos inyectó a nosotros en el deporte de aceleración. Así que le queremos dar las gracias a él. Desde el principio. Desde el principio. Muchos años estuvo con nosotros. Ayudándonos a llevar este programa a lo que es hoy en día. Y eso me trae a colación que si estás escuchando el programa y quieres compartir el programa con tus amistades, le dicen que vayan a RadioRPM.com. Y allí hay una aplicación donde pueden escuchar el programa o verlo en vivo. Y lo pueden ver a través de su computadora. Lo pueden ver en vivo ahora o más tarde. Después que usamos el programa en YouTube. Así que ya saben, la aplicación sería para visitar la página de RadioRPM.com. Así es que... Los números a llamar son... ¿Bombi? 407-260-0000. Así es que nosotros vamos a un corte comercial y regresamos en un momentito. No lo quito. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13. Se vale todo, todo. Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Web Tire Shine. El que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito. Espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine cualquiera. Ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor. El que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Web Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra. El web. El que no salpica garantizado. Street Legal Web llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Web. Y la competencia lo sabe y están temblando. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Y Turrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Bueno, muy buenas tardes. Aquí continuamos en Revoluciones por Minuto. Recuerda que es el show de todos los sábados. Nos presentamos aquí a través de la grande 10.30 de 1 a 2 de la tarde. Y si nos quieres escuchar en vivo, acés a la página RaisingSyncMag.com o RadioRPM.com Y no tan solo puedes escuchar el programa en vivo, lo puedes ver también. Puedes ver a Bombi, a Magda, me puedes ver a mí en vivo. Cómo cometemos errores y cómo... Pues de hecho, todo es completamente en vivo. En vivo. Unscripted. Los bloopers. Sí. Pueden ver los bloopers. Ok, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Marty Bombi? ¿Cómo estamos, Burmito? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Ya tú sabes, va a Fijer y Marcelo. Se va a ir para la pista a curarnos un gatito. Anoche quedó Cabra, de campeón. Sí, Cabra ya quedó en el Marciaje que tuvo ayer y nada. Tuvimos problemas con la máquina de AM Performance, pero ya hoy no conseguimos esta noche una vez. A ver quién se nos pone el ladito. Para darle un poquito de bastacazo. ¿Cuál de clases? Qué malo eres, Burmito. No, pues tú sabes. Ellos hablarán y la línea es que los callamos. La humildad prevalece y ahora estamos con AM, AM y AM. De forma en que venimos en serio. Eso es otra liga. Que aprieten. Anda. Ándale. Ya tú sabes a Bombi y le veo después y bueno que está conciéndonos por ahí por la pista. Ah, de papita, cuídate. Cuídate, cuídate. 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 Bueno, ese fue nuestro amiguito, Wilmito, 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 que siempre diciendo presente. Apoya la motora siempre, Wilmito. Fíjate que hay muchas personas que manejan motoras, Bombi, que siempre pues estaban por ahí. Son buenos para que la gente no lo quieren aceptar, entiende. Otra persona también es tremendo, las motores, Perlitas. Saludos a Perlitas, que siempre apoya el show y eso. Y este es uno de los mejores también allá afuera. Hay que Perlitas en el John Force. No, bueno, pero todo el mundo habla, pero mira las luces de Perlitas. Mira las luces de Wilmito. O sea, son muchos corredores allá afuera que son buenos, pero que están un poquito retirados. Pero Perlitas es uno de ellos y saludos a él. Siempre que. Donde quiera que esté. Ajá, y siempre donde participa siempre se lleva el premio. Así es que felicitaciones. Por muchos años. Y no se quita. Y no se quita. Y siempre coopera, siempre llama y siempre está al día de lo que acontece. Así es que felicitaciones, Wilmito. Vamos a tomar la próxima llamada. Ah, ¿no? Ajá. Bueno, ahora me da tiempo para contarte. Ajá, dale. Pues llegamos tempranito a eso de las ocho de la mañana. Cogimos nuestras credenciales. Nos llevaron al autobús. Nos dieron tremendo desayuno internacional. Nos llevaron a un bus en el mismo medio de la pista. Donde tú puedes ver la pista completa. De principio a final desde allá arriba. O sea, todo lo que estaba pasando. Tú estás frente a frente. O sea, donde está la bandera que dan. El que ganó y el que perdió. Nosotros estábamos mirando hacia abajo donde él estaba. Nos explicaron todos los cambios nuevos que hicieron a la pista. O sea, y no me di cuenta. Pero yo pensé que yo había estado allí anteriormente. Y realmente... ¿Tú estabas allí anteriormente? No, todo eso lo destruyeron y lo construyeron nuevo. O sea, que todo donde nosotros estábamos era completamente nuevo. No tan solo rehicieron el edificio por dentro. Lo rehicieron por fuera. Y cambiaron hasta todos los asientos. Ahora los asientos tienen un sitio donde tú puedes poner tu trago. Tienen espacio debajo para tú poner tu cooler. O sea, es algo increíble. Es para toda la familia. Y después fuimos a la parte del centro de la pista. Donde están las familias. Y donde están los motorhomes. Habrían miles de motorhomes ya estacionados. La carrera es hoy. Pero ya ayer estaba todo lleno. Ya estaba lleno, sí. El 95% de los espacios para parquear tu motorhome. Estaban todos ocupados. Y mira, esto es algo increíble. Tú puedes parar, parquear tu motorhome al lado de la verja. Por donde pasan los automóviles a 200 millas por hora. Te trepas encima de tu motorhome. Tu refresquito. Tu sombrilla. Y a ver las carreras todo el día con tu familia. Te cansas de ver las carreras. O hay un caution o algo. Te vas caminando. Y te vas a los sitios donde tienen los tents de los fabricantes. Y te regalan corras, camisetas. Te dan entretenimiento. Si eres dueño de las marcas. Si eres dueño de un automóvil Ford. Tienen un sitio especialmente para ti. Para que veas las carreras. Y disfrutes con otros dueños de Ford. Si eres dueño de Mazda, lo mismo. De hecho, estaban dando, para todo el que quisiera probar, el nuevo Miata. Te estaban dando trillas para que tú probaras en un circuito. Y regalan muchas cosas. Sí. Ellos regalan porque tú te apuntaste para ganar cuatro gomas. Así es que vamos a ver si te las ganas. Tienen un track pequeñito en el parking para que tú corras un Mazda Miata. Para que te des cuenta que es un carro deportivo, de verdad. En la parte de las corbetas. Tenían una corbeta que había hecho un corral completo. Le habían, podías ver el chasis, la transmisión, todo. Para ver cómo ese carro está fabricado. Impresionante. Bueno, es para toda la familia. Es otro nivel. Vamos, Luis Felipe, continuamos contigo. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Están vivos. Yo pensé que todavía estaba en la sala de Melgen. Eduardo, ¿cómo tú estás? Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por preocuparte. Esa voz, caramba. Pues yo dije, déjame ver. Ya puse el streaming y no me veo caminando por el frente de la cama. Estábamos en vivo y ya voy a llamar para allá. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, brother. ¿Estás vivo? Sí, ya tú sabes ahí. ¿Sobreviviste? Ya. Casi, casi. Chacho. Mira, ¿cuándo vas para allá para lo de Nascar hoy? Hoy no sé si vamos a ir, pero mañana seguro. Pues me dejas saber. Ok. Claro que sí. Estuve pensando en ti, déjame decirte. Hubiera sido un buen compañero ayer. Pues me voy a hacer llamado. Yo estaba aquí. Ya tú sabes. Ya tú sabes. La pasé muy bien, la pasamos muy bien. La llamé para saludarlos para ver qué bueno que están todos saludables otra vez. Casi, casi. Todavía no estamos saludables. Bueno, ya por lo menos tienes vos. Cuando hablamos la última vez, estabas haciéndome la competencia. Exactamente. Gracias, Eduardo. Cuídete, Luis me llama. Cuídate. Gracias. Te cuido. Saludos, Eduardo. Chao. Saludos. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Hello. Ah, hello. ¿Quién es? ¿Cómo está? ¿Quién nos habla? Hello. ¿Sí? Sal, Ramos. ¡Eh, Sal, Ramos! O sea, perdí la voz con el cambio de temperatura acá abajo en South Florida, pero ¿cómo va todo allá? Muy bien, muy bien, Sal. Yo te hacía que estabas ya metido en el centro de la acción, allí en las carreras, ¿no? Ajá. Sí, para quien no sabe quién es Sal, Ramos. Mucha gente lo conoce por otro nombre. Freaking Rickan. De Freaking Rickan. Todo bien, estoy siguiendo el show y todo bien, estamos tratando de preparar un cajo para un test prevado antes de empezar el season, pero como no voy a hacer el season completo en HRA, voy a estar en Europa y en Middle East. Ok. No estamos seguros que el cajo, este, caminada, como, este, estamos recordando, a ver, el cajo está ligero, pero, yo lo voy a estar en negocio con ciertos sponsors, este, tenemos la quinta, pero estamos buscando Samson y un casino, pero, este, el cajo de lo que, 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 que puedo, eh, coger, si, encima o bajo el record mundial. Y, este, estoy haciendo una promoción también de boxeo, no puedo hablar mucho de ella, pero, eh, estoy negociando a ver si consigo los derechos para un pay-per-view, para el heavyweight campeonato. No puedo decir quién es, qué va a pelear ya, pero tan pronto que, este, nosotros vamos a para adelante con eso, te voy a avisar. Oh, bien, bien, bien. Y invitarte a ustedes porque va a ser tremendo. Y estos muchachos, coño, suerte que yo no estoy caminando con ellos, bajando los, seis, flores y los cinco, siete y ocho en estos cajos. Estoy siguiendo todo eso y... Estás siguiendo esa guía roja, eh. Esa es la parte de acá, la parte de acá, de Estados Unidos. Sí, sí, son bien buenos. Y estoy loco para subir allá, lo que pasa es que tengo un schedule que está medio loco, este, acaban sus flores, pues, tú sabes que como latino también en demanda ahora aquí. Y como Freakin' Rick and By, inglés y español, me tienen una visión y futuras y todo el mundo y todo, estoy siempre. Ok, bien. Encima de ABC, pero siempre estoy siguiendo el show y me gusta que ustedes me invitaron para todo. Estoy haciendo una nueva línea de mercancía y tan pronto que lo tengo, lo tengo para mujeres y hombres y niños. Y le voy a mandar un paquete care package para allá. Oh, sí. Y estoy tratando de subir la vela Ozzy Wade en Orlando Speed World. Ok. Estoy haciendo con gente que son me comer también y cuando suba para allá, pues, lo voy a comunicar con ustedes para ir para allá. Ok. Que hay carros que están preparando ahora. Sí, estamos preparando un Top Fuel Dragster. Wow. Pero yo voy a guiar el Funny Car. Voy a probar el Top Fuel Dragster, pero no estoy seguro que voy a guiar los dos. Pero como el Top Fuel Dragster no lo usan mucho en Europa, Europa, en Berlín, porque allá en la temperatura y el polvorí no se puede caminar más de octavo de milla. Ah. Porque lo que pasa es que al fin de la pista, el ambiente se lo tira el polvorí no hay y el tracado se empieza a patinar. Un carro que tiene 10, 11 mil caballos de fuerza se patina cuando está seco. Pero por lo que pasa es que allá, que tiene mucho wind y después de como 600 pies, es bien peligroso de tratar de caminar sobre 300 y pico milla por hora. Entonces nosotros probamos octavo de milla y eso, por eso hay mucho problema de para allá y alcohol, pero el nitro no llega allá porque está demasiado fuerte para ese trate de pista. Pero en Estados Unidos y Sudamérica voy a convertir cuatro, cuatro a cuatro de milla y mil pies. So, tan pronto que tenemos algo que pueda enseñar, me invito, yo te lo llamo para que ustedes me siguen. Ok, bueno, ya tú sabes que aquí está el, estamos aquí esperándote con los brazos abiertos. Acuérdate que Revoluciones por Minuto es parte de Sal Freaking Ricking. Oh, no, claro, claro. Y este, voy a ver si el, este, los gerentes, los managers míos, me deja poner el logo tuyo en un informe o algo ahí o con algo ahí para que te vea el, este, un publicidad. Lo que pasa es que ellos están, tan, tan, tan pendientes de dinero. Quieren, yo no puedo poner mi nombre si no, no pago. Pero, este, voy a hacer un uniforme nuevo para todo. Siempre estaba morado con el turquoise y el magenta, pero este, este año yo voy a cambiar una poca cosa. Y tan pronto que puedo ponerte el logo en algo. Pero, aunque no lo tengo, te voy a dar algo bien tremendo que nadie lo tiene. Porque cuando ustedes están por ahí, lo pueden, es, por ti a lo. Ok. Gracias. Gracias. Mira, pregunta, ¿dónde te pueden seguir? ¿Ah? ¿Cómo pueden seguir todo lo que está pasando con el Freaking Ricking? Ah, el Facebook, el Facebook y Instagram, Fastest Ricking en, 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 en Instagram. Y el otro es Sao Ramos .3950 en Facebook. Porque todavía no lo he terminado el website. Yo no sé por qué. A mí me toca que estamos esperando el anuncio del nuevo espacio. Este, estamos, porque yo estoy con la quinta y T-Mobile ahora. Pero estamos tratando de conseguir Samsung bastante fuerte y un casino que no puedo decir el nombre todavía. Pero tan pronto que, yo creo que eso, que entonces va a abrir con el nuevo website. Sao Ramos Express o Freaking Ricking Motorsports. Y ahí se va a seguir ahí. Pero ahora mismo, por ahora, tengo 250 a mitad de Friends en Facebook. So, hay bastante. Tengo como 12 páginas llenas. Y también tengo 3 páginas de Instagram y 3 de MySpace que casi no lo uso ya. Pero, y siempre están por ahí. Y tú sabes que hay gente también hablando, pierde de mí. Esa es una frase. Pero, mira, yo lo que digo a ellos es que el que está hablando mal de mí no tiene lo que yo tengo en el banco. Sí, eso es cierto. Así me mito. Así me mito. Pero, el otro día vino un muchacho y dice, oh, que te están diciendo cosas malas de ti y todo. Y yo dije, pero una cosa, tú me paraste, ¿verdad? Me va a parar un South Beach. Y yo dije, ¿qué trajo yo acaba de salir? Yo acabo de salir del Lamborghini Aventador. Son 2.5 millones de pesos. Si están hablando, yo puedo que ellos no están dando una sola. Eso es verdad. Muchas gracias. Y no quiero ser así, hablar de gente que están hablando mierda. Pero estamos bien. Y el show está tremendo. Te agradezco que y felicitar que estás creciendo y haciendo todo para lo que están corriendo. Todo para los hispanos. Todo para la área de Orlando y Sur Florida. Y Florida lo completo. Y en Estados Unidos, Puerto Rico y todos los países latinos. Y me gusta el trabajo que están haciendo. Y te agradezco. Muchas gracias, Sal. Muchas gracias, Sal. Gracias. Gracias por seguirnos a nosotros. Muchas gracias. Gracias, Sal. Un aplauso para Sal Ramos. Eso. Los haters. Los haters siempre. Como siempre. Se perdió el programa la semana pasada. Y le estuvo extraño y estuvo llamando. Mucha gente llamó a la casa. Nos llamó personalmente. Vamos a... Y nos preguntaba qué pasó con el show. Pero es que no podíamos. Sí. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Hola, madame. Ah, cholo. Cholo. Cholo, lito. ¿Cómo tú estás? Tanto tiempo, Cholo. ¿Cómo usted está? No, estoy bien aquí. A casa, aquí tranquilo. Ah, sí. Qué bien, qué bien. Yo estaba llamando ahí para felicitar a Belburgo. Que se tiró unos disparates el sábado. Eso, sí. Vengo por ahí. Uh, I know, muchachos. Eso vale. Dejó unos cuantos ahí, ya tú sabes. Con hipo. Los dejó. Alotado. Y hacía frío. Sí. Pero acuérdate, se lo merece, FuelTech. Eso es así. Y a ver, se lo merece, porque ya tú sabes que él estaba ahí, ahí, ahí. Mero está donde ha llegado. Y no fue un chivo eso. Corrió 6.8. Corrió 6.7. Y 6.9. Y 6.9 el último pase le quitó. ¿Y lo que falta? Eso es así. Ese pase que dio último iba a nudo ir para abajo. Lo que pasa es que le tuvo que quitar la pasta. Mira, Chololito, ¿te enteraste en la nueva regla de la NHRA? Ah, todavía. Que no hay que repetir el pase para tener el tiempo récord. Sí, certificarse para que no hay que repetirlo. Ahora, yo me pregunto, Luis Felipe, ¿a algunas personas les molestará eso? ¿Sí o no? Bueno, si te tiras un emburujo y sales a un buen tiempo, pues tú y yo. Exacto, sí. Pero no que se necesita certificar eso. No, no, no hace falta. Lo corriste, lo hiciste. Lo tienes, es tuyo. Hay gente que no está de acuerdo, porque en el mundo de las motoras, hay par de gente que tiene un uréculo hace 3-4 años, y otra gente ha encorido un pase en la motora, y ellos no están de acuerdo, porque yo le hicieron dos veces hace años atrás, y ahora una vez otra, hay un poquito de conflicto, pero las reglas son las reglas. Está bien así, porque acuérdate, tú vienes y haces un motor, y das el disparate, como uno dice, y te explotó el motor allá arriba, y después hace otro motor, y después no te corre igual, por lo menos ya lo hiciste. Por lo menos ya, estás en el nombre, en la lista. Yo creo que no es justo, yo creo que no es justo. Yo creo que está bien, si lo hiciste, lo hiciste. Todo el mundo tiene una opinión diferente, también los autos, también las motoras, en todo. Ahora, ¿por qué si las reglas estaban, que tenías que certificarlo, por qué hoy, de la noche a la mañana, viene la regla y la cambian? Eso, ahí es donde tú tienes que mirar. ¿Por qué? ¿Le beneficia a algunos? Claro que sí, que le beneficia. Esto es todo beneficio. También es que hacer un récord de lo que están haciendo hoy en día, repetirlo es un poquitito difícil. Pero, ¿por qué? Y tiene que ser, ah, espérate, Luis Felipe, tú no dijiste todo. Ajá. Tiene que ser en un evento nacional. Exacto, sí. Eso sí. Ok. Eso dice mucha gente. El disparate tiene que ser en un evento nacional. Está bien. Everybody has a different opinion. Si tú pagaste tu tech card, fuiste al evento, rompiste una marca, es tuya, tú te la llevas para tu casa y que te encuentren, que traten de hacerlo mejor. Que venga el próximo. Chololito, ¿tú estás de acuerdo con eso? Ahí está bien. Ok. Ahora, aquí ya tú sabes que los in-pools lo rompen en testing y valen. Sí, es verdad. Sí, pero ahora, para el Guinness World Record. Cuando hizo los 5-7, el primero que hizo, él lo hizo en testing. ¿Quién? El cano. Ay, sí. El primero que hizo los 5-7, él lo hizo en testing. Ahora, ¿lo hizo en un evento nacional? No. No. Pero después lo hizo en el evento de la pista de ellos. De ellos, eso es así. Que corrió 5-7-9. Ah, y estamos hablando del otro continente. Ajá, del otro continente. Por si acaso. Sí, pero todavía, para el récord de Guinness, tienes que certificarlo una segunda vez. Ah, bueno. Sí, que tienes tu récord, pero no estás certificado por el Guinness hasta que no lo haces dos veces. Pero, ¿el mismo día o puede ser otro día? Creo que tienen que volverlo a hacer durante... Tiene que ser, como, back-to-back con el mismo curso del día de la carrera durante el evento. Creo que tienes horas solamente para repetirlo. Es el mismo día. Es el mismo día, porque eso de venir mañana, claro, puede venir con otra combinación y romper el récord. Sí. Eso es así. Es fácil. Para eso hay que trabajar. Bueno, pues vamos a ver. Y mucho. Ahora se le hace muy fácil. No, no es fácil. Ahora se le hace... No, hermano, no es fácil. Pero, por Dios. No es fácil. No es fácil. Ahora se le va a hacer fácil a estos que han venido buscando tiempos, hace tiempo, y no se le ha dado. No, no es fácil. No es fácil, no. Los números tienen que estar ahí, muchachos. Ya, ya, al nivel que estamos. Hay que tener el bolsillo grande para llegar a esos números. Sí, esos números están bien difíciles. Ahí llega cualquiera. Gastar lo que no es tuyo. Chololito, ¿te enteraste del chisme? ¿Qué hay? ¿Qué chisme hay ahora? Anda, pa. Anda, pa. Que viene una corbeta por un sponsor grande. Ay. ¿Te digo el nombre? No, he dicho el nombre. Yo, chinche, ya no me he enterado. Qué bochinche. Qué bochinche. Viene la corbeta a acabar con el canto, Dios mío. Acabar. Una corbeta nueva. Anda. Una corbeta ocho cilindros. Anda. Que viene a competir... Con los duros. No digan, no digan. No puedo decir nombre. No, no, no se puede. No está aprobado todavía. Simplemente darle una probadita ahí porque tenemos a Chololito en la línea. Sí, Chololito, pero es una gente que tú conoces y Magda conoce muy bien. Ya yo me imagino. Ya yo me imagino. Ya yo me imagino de unas modificaciones que hay por ahí. Ándale. Y venimos en grande. Máquina nueva, máquina nueva, Dios mío. Vienen en grande, vienen en grande, déjame decirlo. He dicho nombre yo, yo le he dicho nombre. Y que estaba planeado hacía tiempo. Hacía tiempo. Bueno, pero primero tenías que llegar a cierto nivel para entonces pasar al segundo fase. Sí, sí. Bueno, la pregunta que te iba a hacer, ¿cuándo son las carreras de Gainesville, de la Mechara y de Joe Forest? ¿Son las Gator Nationals? Sí. Las Gator Nationals. Yo sé que es en marzo, pero no sé. Son en marzo, creo que el 17 y 18. Tú vas a ver cuándo es la fecha, porque ninguna pista va a estar abierta más que esa. Ya yo llevo cuatro años yendo a ese evento. Sí, porque eso produce un vacío que todas las otras pistas se van de vacaciones. Sí, sí. A lot of people go there. Tú encuentras más gente de la pista de Orlando en la pista de Gainesville que en Orlando. Fíjate que este año vamos a ver si hacemos nuestro budget para ir a ver estos gigantes de la pista. Sí, una vez fuimos a la pista de Gainesville a un street. ¿Cómo que era aquel evento que tenían? Un street, el pro street. Y el tiempo estaba malo y solamente aparecieron cuatro o cinco automóviles para el evento. Así que vino uno de los espectadores, fue a su casa, buscó el carro de él, lo trajo y ganó el evento porque era el único. Algo increíble. Esas cosas que se dan que uno nunca se imagina. Bueno, Cholo, pues muchas gracias. Está bien, ahí nos vemos y cuídense. Te queremos mucho, bye. Vamos a ver cuándo sale la corbeta. No te preocupes que yo te voy a tener el picture. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello, buenas tardes, Marta. Oh my God, nuestro Berto Berlín. Berto. Berto, cuéntanos un poquito, ¿dónde tú te encuentras ahora mismo? ¿Qué estás luego de la... Estoy en la pista de Braventon, mirando carreritas. Ok. Cuéntanos, ¿qué se presenta ahí en Braventon? Pues mira, aquí hay mucha tecnología nueva que uno siempre tiene que estar al tanto y ir modificando la tecnología que uno tiene. Ajá. Y muchas de estas tecnologías pues se utiliza en los importes. Lo mismo que lo de los importes se utiliza en los domésticos. Hay muchos carros, definitivamente. Muchos carros turbo, muchos carros fuel inyectos. Está bien bueno esto. Mira, Berto, ¿has visto los nuevos... Las nuevas válvulas electrónicas que ya no utilizan para los ELEVA? Bueno, estuve escuchando algo de que están usando CO2. Es un sistema que es como un chamber, que es lo que mantiene, que abra. O sea, no es que no estén usando el ELEVA. Es que no están usando el frío. Los expintos de las válvulas no lo están usando. Sí, están usando... Son motorizadas las válvulas ahora. Lo que están usando es un sistema de chamber que es el que mantiene la presión en la válvula todo el tiempo. Y las abren. Y hacen un release cuando quieren... Sí, te escuchamos, te escuchamos. Hacen un release cuando quieren operar el pistón. Exactamente. Exacto, exacto. Mira, Berto, ¿tienes algún auto corriendo ahí, probando este fin de semana? No, no, porque tengo el Corvette verde, pero no hemos tenido el tiempo para poder hacerle ajustes. La semana que viene vamos a estar en la pista de Orlando. Ok. Ajustándolo, porque nunca se ha corrido ni trozo. Ah, ok. Y es un carro, es un Top Forman. Pero para este año estamos pensando en empezar a correr el promo y todo sale bien con el libro. Ok. Bueno, pues... Berto, vamos a hacer algo muy importante, se está acabando el tiempo. Vamos a darte la oportunidad que despides el programa. Ah, pues, a todo eso, Radio Escucha, muchos saludos, mucha suerte y, bueno, cerramos. Gracias por la oportunidad. Te queremos. Gracias, Berto. Y nos vemos en la pista, Berto.